¡Suscríbete! Nos tenemos que ir bajando del vehículo En determinados casos Para matar enemigos y luego poder seguir avanzando Es algo así Que a lo mejor es avanzar con la moto todo el rato Y se acabó, no lo sé Puede que sea avanzar con la moto todo el tiempo Atravesando Todos los enemigos Que hayan Que no lo van a ser pocos A lo mejor sí A lo mejor no requerimos bajarnos del vehículo en ningún momento Ojalá Pues si es así va a ser un nivel más corto este Los niveles de circuitos Tienden a ser cortísimos Niveles de esos que no duran ni 10 minutos Tío Así que creo que tenemos un nivel bastante regalado aquí Si las puertas se abren con avanzar Yo avanzo Ya está Pensaba que me tenía que ir bajando de la moto cada momento Porque la guía es bastante larga Pero a lo mejor el nivel es cortísimo Eso era agua Parecía que no había sitio por donde cruzar Pero sí lo hay No puedo ir por aquí Sí, sí puedo Oh yeah Mierda Perdí el turbo Vale, ha dado igual Ya está Joder Pero 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 que nivel no dura nada Espero que os haya gustado este vídeo señoras y señores Espero que os haya divertido Os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular Vaya nivel más jodidamente sencillo es Hacer todo este circuito con trampas, enemigos y demás Y se acabó todo Adiós Adiós